Yeeey macaquiños, no sé si os he dicho alguna vez que soy muy fan de Sonic el erizo. Me gustan los peluches de Sonic, las figuras de Sonic, veía los dibujos cuando era pequeño, chicos no hay nada mejor que vuestro pene, tenéis derecho a sentirnos cómodos, es vuestro pene y es vuestro cuerpo, eso es bueno. No recordaba esta parte. El fanart de Sonic, los videoclips de Sonic, la película de Sonic, la otra película de Sonic y en alguna ocasión hasta he jugado a los videojuegos de Sonic. En el vídeo de hoy quería enseñaros un fangame, que para el que no lo sepa es un juego hecho por fans sin ánimo de lucro, solo por amor al arte. Este es Sonic Smackdown, un videojuego de lucha con los personajes del mundo del erizo azul y además es de una calidad más que decente, vamos a verlo en detalle. El estilo artístico es un gran acierto, con un menú muy colorido y esas formas geométricas angulosas que definen tanto a Sonic. Los modos son los básicos mínimos para un juego de lucha, hasta hay un arcade con jefe final y todo. También tenemos versus con amigos o contra la máquina, práctica y online que aún no está implementado, una pena. El plantel de personajes es perfecto, están los más importantes de la mayoría de entregas. Hasta contamos con Vector, Espío y Chaos de Sonic Adventure. Se echa en falta alguno más, como Big the Cat o Krim. Uf, molería un montón que pusieran a Emerl de Sonic Battle y que cada vez tuviera los movimientos de un personaje aleatoriamente. Pero nos damos con un canto en los dientes con lo que tenemos, que no es poco. Está hasta Robotnik, que pelea subido en un robot, qué fantasía. El sistema de combate se está basado al 100% en el de los Marvel vs Capcom. Contamos con tres botones de golpe, débil medio y fuerte, uno para lanzar al rival hacia arriba y continuar conveando por los aires, y un botón de boost para romper el combo con una explosión. Lo que más me llamó la atención de este fangame es lo currado que está el sistema de combate. No se siente cutre ni poco trabajado, todo lo contrario. Es súper divertido y engancha un montón. Es gracioso que cuando derribas al rival suelte anillos, y cuando le ganas hace la animación de muerte de los Sonic clásicos. Sí que es cierto que en algunas animaciones los modelos se ven un poco raros y las expresiones faciales brillan por su ausencia. Pero esos son detalles que se pueden pulir con el tiempo sin problema. La base del juego es más que decente. Todos los personajes tienen un estilo de lucha que les va perfecto. Tails utiliza trampas e inventos, Amy pelea a golpe de martillo, Knuckles reparte estopa con sus puños. Y unos superataques que, si habéis jugado Marvel vs Capcom alguna vez, os resultarán familiares. Están cogidos directamente de allí, pero se adaptan perfectamente a los personajes de Sonic. No se ven fuera de contexto para nada. Y si nunca jugaste Marvel vs Capcom, ni lo notarás. Además están llenos de referencias, a destacar la transformación en Super Sonic. Y los de Vector, uno en el que lanza a Charmy. Y el que canta como hacían en Sonic Héroes. Es que está curradísimo, se nota que está hecho por gente que le encanta a Sonic. Los escenarios también están genial. Una muy buena selección. Y la música más de lo mismo. Es una gozada estar peleando en el escenario de City Escape, mientras suena la mítica canción de fondo. Cuando le añadan el modo online, segurísimo que lo jugamos por Twitch con quien quiera pelear conmigo en este gran fangame de Sonic. Si yo fuera el mandamás de SEGA, contrataba a estos maestros. Les daba un buen equipo, buenos recursos y metía dinero a tope para hacer de este juego algo oficial, como ya pasó con Sonic Mania. Tiene potencial de ser un muy buen juego de lucha digno del Evo. Pero yo que sé, no soy empresario, así que lo único que puedo hacer es un vídeo para darle un poco de reconocimiento. Podéis descargarlo completamente gratis en el link que estará en la descripción del vídeo. Probadlo porque merece mucho la pena. Y nada más, si el vídeo te gustó, me apoyarías un montón dándole un buen like y compartiéndolo con tus amigos fanáticos de Sonic. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en los directos de Twitch. ¡Chao! ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo! ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo!